La cumbia, la cumbia El increíble sonido de samurano La cumbia, cumbia Así se llama Vamos a verla Solo cumbia, solo cumbia Para titanes de la reforma y malditos hombres El increíble sonido de samurano La gente de Miraballe Los compadres de sabor Para pequeña Jackie Daniela De mi compadre Chuna Como dice Siempre a la vida Chico Lucín Hermosa Calista Díos de cristal Malditas del once Pikachu Para viciar a Selly Y la señora Belén Viciar a Chacala Que hago muñeco El increíble sonido de samurano Ya salió el sol Ya te pidió el palomo Ya llegó la noche Pide a la Chacala Esa gordita que ve que tapa el sol El increíble sonido de samurano Y el otro rollo Dice Da la mano de sabroso en la casables Locos 3x morros Niñas adictas al Jep Jep Sacatejo El famoso chiquirín de Spice El machito El bebo y la pulgarcita Pequeña nena La pequeña chiquirín de Oquitos Y toda la Tipo leve Niñas adictas al Jep Pequeña nena Pequeña Gómez Niños locos 3x Christopher Martínez Lizeth y Carlitos Camilita 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 Ya se va mi compadre Gabriel Palafox Ya se va Óscar Jalado Jalado, Jalado Pancho Loco, Bato Loco Flamos de Río Chambal Organización La Rosa El Ceci y el Chore Lucas Quijo, Carlos Vico El Peor y el Brian Largo Guster, Pancho, Ulises, Saúl Juan Gallego, Héctor Ale El Negro y el Pan El Chano Venga para el tonto El Michel Perico Andy Garra Su canal de Chore Y Amor con Maldita Hoy Esa noche Daño Loco Soluca La señora Adriana Dania Dania Gigi Sexy Cerro con Hela Hoy Para Saúl Maldito Cero Maldito Cero Ese es Saúl Vale ya fue su linda Maggi Marinosas Y callejeros del sabor De amor De amor Risa Mi Pequeña Zuri A Ide Con amor De su papá Seúl Maldito Cero Desde los Reyes Maldito Cero A Wigwi Para Marisa Su hermano El Sebas En la Tlambajal Familia Juárez Xochigua No estamos a hacer historia La historia está hecha Fijopata del Trave El Sommer Ayer recibió la pequeña Vanessa Andrea La Dama de Negro El Vaquero Cocón El Bello Elegantes El Parral De Cholula El Piolín El Moreno Manda Miramores Cumbiazo Cumbia Cumbia Ya se escucha Titales de la Reforma Vicky Rico Maracalanda Y Sombra El Lulo Lleroso El Perrito Oscar No hay ni siempre El Más Sabroso El Más Sabroso Más Más Para el Juan Gisela Camisela Wilfrido Jaime Peluches Flores El Chico Fantasma Y su Mini Van a la Vida Tola Triple T Santa Isabel ¿Cómo dice? Oye Lalo Oye Lalo Es el nuevo sabor De la cumbia 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 Lobo Pinche Lobo Vamos a la Loba Si se va a esconder hasta allá El Increíble Sonido Samurai Venga para el Chori Adolo Balú Tequilito Ese biche Mimoso Ratón Tequilito Venga para toda la banda Tequilito Para la Pejota de Santana Tequilito Esa señora Belén ¿Dónde está la que tapa el sol? Salud Salud Para Yayito Polito Bárbaro 33 Supercesita de la cumbia El Pantel El Pirate De todos los Ingobernables La Fuerza Letal Para Chiquichá Yuki la Maldita Del mes 18 Dandelulco El Increíble Sonido Samurai Es Osorro Ya me cansé de tanto escribir Y yo de tanto hablar Solo la Maldita 16 Adicto San Miguel Pime y Abuelo Churro Rillo Irmi Tanta Palabras Gondor Vaya atrás Orracho San Pachito Tlaxcala Venga más solo Locos 13 Hoy Para Mauricio Azteca Cruz El Pijinos Luquinenes Botas Primos Tres de Mayo El Diabólico Bájense Guerra Después de la famosa Alma Pérez Y los Locos Tres de Grisel y Jenny Su bebé Christopher Martínez Imagínate Nos Pequilitas Paisa Epa Un tequilita Dos tequilitas De Santa Anita Venimos Solo llegamos hoy Para el Samurai Lo reportamos Para el PNC Popular Moco Nacho Y ya Hoy Venga para Mauricio Azteca Cruz Díos Locos Chíder 31 Abajo 110 110 Roger Muñeca Bazuco Torrisa Lo hace Chuchín Torrisa Marel Tolín Malagua Guapamania Forever La famosa Alma Pérez Mauricio Azteca Cruz La hermosa Tita Grisha Juárez Sega Supremo Juicho Paleta Chiamitos Gaster Borbo Locos Ana Sainter Locos En Hidalgo Hermosas Pumitas Azahíra El increíble Sonido Samurai Tequila Chau